Música Chicos, bienvenidos a este tema 3 de planeación y organización en el que vamos a hablar sobre los tipos de planeación. ¿Listo? Tenemos tres tipos de planeación. Planeación estratégica, planeación táctica o directiva y planeación operativa. Entonces, ¿de qué nos habla la planeación estratégica? Entonces aquí lo que hacemos es establecer las actividades previas a desarrollar todo nuestro proceso. Son etapas de diseño, etapas de cómo vamos a desarrollar nuestras estrategias para cumplir los objetivos que nosotros esperamos. ¿Listo? En esta etapa los actores principales, es el tema de los gerentes, los directores y demás. Los altos rangos son los encargados de realizar esta planeación estratégica. Luego hablamos de la planeación táctica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es apoyar esos planes estratégicos que previamente se establecieron. Entonces aquí es ya más el tema de las personas que están en el siguiente nivel en nuestra organización. Digamos, ahí ya podemos hablar de gerentes regionales, ya no gerentes generales, sino gerentes regionales o directores regionales, administradores. Ellos son los encargados de este plan táctico y de definir qué vamos a hacer para poder lograr esas estrategias que nos plantearon desde arriba. Y luego vamos a hablar de la planeación operacional. Entonces esto ya es más del tema de cómo vamos a desarrollar los procesos, nuestros procesos, ¿sí? Qué vamos a hacer para lograr tanto lo táctico como lo estratégico, ¿sí? Todo tiene un orden y unos rangos. Entonces aquí ya los jefes de área son los encargados de ese plan operacional y de darlo a conocer a todos sus colaboradores, ¿sí? Entonces si el plan operacional no nos funciona, quiere decir que no vamos a responder al táctico y asimismo no vamos a lograr el estratégico, que es el principal. Todos debemos apuntar a que los objetivos planteados en el estratégico se logren, ¿listo? Y eso cómo lo hacemos desde abajo, desde el proceso más pequeño hasta el proceso más grande. Espero les haya quedado claro este tema de los tres tipos de planeación. Cualquier duda no me escriben o si es necesario abrimos un foro para que compartamos dudas que tengan acerca del tema. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!